Carriles de la Zona La mera riata del azar Bueno pues, y para la gente que le gusta Vamos a correr los caballos, un caballazo El sultán, lo mandamos pues Desde Mochicau y hasta Phoenix y dice Lo cruzaron de contrabando De Mochicau llegó hasta Arizona Dicen que lo estaban esperando Un pastor y otras cuatro personas Si hay alumbra en sus cuatro manitas Nada miedo ver su trayectoria En Tucson no quisieron jugarle Dos tabures lo identificaron Venía ganando desde Sonora Sinaloa y otros tres estados ¡Eventura mamá! 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 ¡Eventura mamá!